On the Beach, la novela más famosa de Sioux está ambientada en Melbourne, cuya población está esperando la muerte por los efectos de una bomba atómica. Fue publicada como serie en más de 40 periódicos, y adaptada al cine como La Hora Final, película protagonizada por Gregory Peck y Abba Gardner en 1959. On the Beach puede haber influenciado en la opinión pública estadounidense para apoyar el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Gideon Haig escribió un artículo en el que argumentó que On the Beach es la novela australiana más importante. La mayoría de las novelas apocalípticas presenta por lo menos a un grupo de sobrevivientes y la apariencia de esperanza. On the Beach no permite nada de ese tipo.